Es el caso de Pedro Alejandro Picón, de 5 años de edad, que se encuentra desde el martes en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares. Ante la espera de una remisión y la necesidad de que un médico nefrólogo pediatra lo valore ante su estado de salud, la madre decidió encadenarse a las afueras de las instalaciones exigiendo respuesta inmediata ante la situación. Y la respuesta de Conforiente es que no hay médico en Colombia para mi hijo. ¿Cómo es posible que mi hijo no haya médico para él? Habiendo tantos médicos acá, de verdad, qué tristeza. Acá estoy, acá me voy a quedar, de acá no me voy a ir hasta que Conforiente no autorice el traslado de mi hijo. No pueden jugar con la salud de un niño de tan solo 5 años. Él quiere salir adelante, él quiere luchar. Qué injusto, de verdad. Qué tristeza. En el momento de la entrevista que le realizábamos, Conforiente respondió a la solicitud y dio respuesta a la remisión que necesitaba el pequeño de 5 años. y dio respuesta de igual manera al empeño que hicieron sus familiares de instalarse en el lugar desde la medianoche. Hasta ahorita es que ahora sí están funcionando las cosas porque nos tocó ponernos aquí, venirnos a las 12 de la noche del pueblo, del municipio del Carmen para que nos atendieran. Es que uno tiene que hacer las cosas, es por las malas. No, así no es. Porque mi hijo tiene que salir hoy. Yo confío en Dios que mi hijo va a salir de esta. Él es un niño muy pequeño y él desea salir adelante. La voz de una madre que vea a su hijo enfermo es la voz de muchas personas que exigen una mejor atención a la salud en la región y el país. Yo le digo a toda Colombia y a todo el mundo que esto se escuche por todas partes. Pónganse la mano en el corazón. Es la vida de mi hijo. Yo soy una madre que estoy sufriendo. Vean mi dolor. Y le pido a todo el mundo que me ayude para sacar a mi hijo de acá. Mi hijo es un bebecito. Es un bebé muy hermoso y él desea salir adelante. Y él está luchando por vivir. Y yo sé que con la ayuda de Dios nosotros vamos a salir gloriosos de esta. Tú puedes, hijo. Yo sé que tú puedes. Y tú me das la fuerza a mí. Y Dios me da esta fuerza para estar hoy aquí de pie y pedir los derechos de mi hijo. Mi hijo merece ser sanado. La mujer estuvo acompañada por pobladores del municipio del Carmen, que también llegaron a Ocaña para exigir la pronta remisión del pequeño Pedro Alejandro Picón. Gracias por ver el video.